Hola, estás en Tacto de Barro. Esta semana sigo exponiendo las posibilidades decorativas que tiene la cerámica. Aquí tenemos nuestra segunda hornada de huevos de pascua cerámicos, empleando nuestro molde de escayola. Comenzamos con la técnica Neriás. Consiste en mezclar barros de distinto color. El resultado variará de unas piezas a otras. Nunca obtendremos el mismo dibujo. Cada pieza es única. Te recuerdo lo visto en el vídeo anterior. Primero poníamos barro en el molde, apretando bien para evitar burbujas en el barro. Entre las dos partes del molde debe quedar un exceso de barro, o si no lo hay, poner un pequeño churro. Y así las dos partes se pegarán perfectamente. Rallamos, ponemos barbotina y tenemos cuidado al sacar la pieza de no deformarla. Cuando haya adquirido consistencia, la repasaremos. Que consiste en eliminar el exceso de pasta creado en la unión de las dos partes de la pieza. Y este es el efecto marmolado que crea. Ya no necesita más decoración. Continuamos con dos nuevas texturas. La de la izquierda hecha con trozos de malla, y la de la derecha hecha con trozos de cremallera. Pongo estas primeras imágenes de cómo situar las texturas en el molde. El resto de la manufactura de la pieza, yo creo que ha quedado bastante clara en todos los vídeos que hemos puesto. Así que en este y en el siguiente, veremos la textura y la decoración. Principio y final de la pieza. Esta pieza de pasta blanca lleva una decoración de óxido de cobre, bastante cargado, aplicado con esponja. Y en las texturas se ha aplicado esmalte rojo. Y se ha cocido de una vez, tanto la pasta como el esmalte, lo que se llama monococción. El verde cobre ha contaminado el rojo, por eso se ve todo más bien oscuro. Pero el efecto ha quedado muy bonito. En cerámica el efecto sorpresa siempre está presente. Continuamos investigando ahora con nuestra textura de malla. Ahora con los trozos de malla lo recortamos, hacemos trozos más grandes, más pequeños. En fin, jugamos un poco hasta conseguir lo que creamos que nos puede quedar bien. Ahora decoramos con óxidos la parte de la textura y con colorante amarillo las partes que creamos conveniente. En este caso la hemos dado por variar con espátula, para ver qué efecto nos da. La cuestión era ir probando. Recordemos objetivos, experimentar y disfrutar. En este caso hemos añadido un poco de verde cromo. Para enriquecer un poco más el trabajo. Y aquí tenemos la pieza. Al igual que la anterior, pasta blanca, óxidos, colorante amarillo y monococción. Y ahora probamos con tela. Las texturas de telas con una urdimbre gruesa quedan muy bien en cerámica. Jugamos con la tela a la hora de colocarla en el molde. Como puedes ver en el vídeo, dejamos partes lisas sin textura. No colocamos toda la textura dentro del molde. Pues queda más rico el trabajo, ya que hay más contraste. Aquí la decoración es muy parecida a la anterior. Únicamente que en este caso se ha puesto el color amarillo con pincel. Pero en textura se ha puesto óxido de cobre, igual que la anterior. La textura de la tela y los hilos de esta que quedaron sueltos, pero también marcaron la pasta, han creado zonas diferenciadas en la pieza, que se han remarcado mediante el color amarillo. ¿Recordáis esta textura? Os remito al vídeo anterior para que veáis cómo he hecho las piezas. Me gustó mucho el resultado de esta textura en el barro e hice dos versiones de ella. La primera es la que ves. La hemos decorado con un óxido de cobre, luego hemos limpiado el relieve y sobre este hemos puesto óxido de cromo. En unas zonas y en otras colorante violeta. Y este es el resultado. Y en esta otra fotografía una idea de posible utilidad como decoración de mesa. Puesta nuestra pieza en una servilleta. Y esta es una pieza gemela a la anterior, pero en este caso la hemos cocido previamente a la decoración. La pintamos con esmalte rojo y fíjate cómo absorbe. Tiene una alta porosidad por el hecho de estar cocida que no tiene las piezas a dureza de cuero. Esto hace que absorba más. Y por supuesto cogerá más capas de esmalte. Finalmente para resaltar un poco la textura limpiaremos un poco las zonas más salientes. Para que haya contraste entre el blanco y el rojo. Aquí está el resultado. Y aquí está nuestro arnada. Ponemos separaciones entre las piezas para que no se peguen durante la cocción. Han habido dos bajas y el resto ha dado muy buenos resultados. Aquí vemos nuestro ornito. Y aquí la cocción ya realizada. Mira cómo están las piezas incandescentes. La temperatura ronda los 1000 grados centígrados. Solo me falta decirte que Tacto de Barro ya tiene web. Tactodebarro.com Visítala y contesta al cuestionario. Gracias y hasta el próximo vídeo.